Las matriculaciones de automóviles en Andalucía se han situado en 11.841 unidades en el mes de julio, lo que supone un aumento de 23,4% respecto al mismo mes del año anterior, según datos de las asociaciones de vendedores y concesionarios. En el acumulado del año, en nuestra región se matricularon un total de 66.071 vehículos, lo que representa un crecimiento del 26% en comparación con los datos del mismo periodo del año anterior. A nivel nacional, las matriculaciones de automóviles en el mercado español se situaron en 109.922 unidades en julio, lo que se traduce en una progresión del 23,5% en comparación, como decimos, con el mismo mes del año anterior. En el acumulado, hasta julio se matricularon 658.144 unidades, lo que representa un crecimiento del 22,3% en comparación con los datos de 2014. Este crecimiento de las entregas en lo que va de año se explica por la buena marcha del PIB junto a la mejora del acceso a la financiación y del clima económico, según los fabricantes.